¿Tienes problemas para recibir llamadas de audio o video en tu aplicación de mensajes directos de Instagram para iPhone? No hay problema. Vamos a sumergirnos en la guía avanzada sobre cómo solucionar el problema de no poder recibir llamadas o la caída de llamadas en Instagram Messenger. Empecemos. En primer lugar, asegúrate de que tienes una buena conexión a Internet. Puedes comprobar el estado de tu conexión a Internet con un navegador web y realizar una prueba de velocidad de Internet. Si tu conexión es mala, activa el modo avión durante 20 segundos. Alternativamente, cambia entre datos móviles y Wi-Fi o viceversa. Si estos pasos no resuelven el problema, considera la siguiente solución. Solución 2. Actualiza tu aplicación Instagram. Abre la tienda de aplicaciones y busca Instagram. Si hay actualizaciones disponibles, pulsa en Actualizar. Inicia la aplicación Instagram después de actualizar y comprueba si el problema se ha resuelto. Solución 3. Descarga la aplicación Instagram. Abre los ajustes de tu dispositivo. Desplázate hacia abajo y pulsa en General. Continúa desplazándote y selecciona Almacenamiento del iPhone. Localiza la aplicación Instagram. Pulsa Descargar y confirma pulsando de nuevo Descargar. Reinstala la aplicación. Solución 4. Verifica los permisos de la cámara y el micrófono. Abre los ajustes de tu dispositivo. Desplázate hacia abajo hasta encontrar la aplicación Instagram. Pulsala. Asegúrate de que los permisos de micrófono y cámara están activados. Después de completar estos pasos, comprueba si tu problema se ha resuelto. Por favor, házmelo saber. Así es como puedes solucionar el problema de no puedo recibir llamadas de audio o video en la aplicación Instagram Messenger. Esperamos que este video te haya resultado útil. Gracias por verlo.